Con motivo de celebrar el 14 de febrero de una manera dulce e innovadora, distintos jóvenes de la pastelería Delicious Cake decidieron darle un enfoque nuevo a sus pasteles y postres para esta temporada del amor y la amistad. Braulio Galvez, trabajador de este lugar, señaló que desde hace poco más de un año surgió la idea de decorar los postres con mensajes más apegados a los jóvenes, además de diseños únicos, para que cada pareja se sienta especial en este día. Sí, bueno, pues nosotros nos preparamos con diferentes postres para, pues, decorados con la temática del 14. Tenemos algunos pasteles, también tenemos brownies, galletas, tenemos cupcakes, sacamos tartas en forma de corazón. Estamos sacando todo, pues, muy temática rosa, rojo, blanco, muy del 14 de febrero. Pues se llevan mucho lo que son los cupcakes, pero se los llevan decorados y también se llevan mucho los pastelitos en tamaño individual. Tal vez para así nomás, pues, su cita. Ellos, nada más que son dos, se los llevan mucho. ¿No es una propia fuente? Sí, pues, no, pues, la verdad nos diferenciamos porque somos una pastelera con puros muchachos. Somos puros jóvenes, entonces, pues, siempre como que todos aportamos muchas ideas, pues, muy creativas para poder decorar y, pues, siempre buscamos tener algo innovador. Braulio recordó a la ciudadanía la importancia de celebrar esta fecha no solo para los enamorados, sino también para recordar la importancia de la amistad en nuestras vidas. ¿Está bien? Sí, pues, siento que es un bonito día, aunque, pues, bueno, la amistad yo siento que se debe de demostrar todos los días junto con el amor, pero qué padre que tengamos un día en especial para poder, pues, demostrarlo y poder festejarlo con nuestros seres queridos. Yo tengo aquí más de un año, tengo casi año y medio, este es mi segundo San Valentín aquí y la verdad es que desde que yo estoy aquí siempre hemos tratado de decorar para cualquier temática. Entonces, para cualquier temática o cualquier evento que se aproxima, siempre buscamos decorar la tienda Cordea y yo. Es a través de sus dulces postres que estos jóvenes buscan transmitir la felicidad y emoción que se siente festejar el 14 de febrero, ya que para ellos, el contar con un día dedicado al amor era muy importante en estas fechas. Ángel Martínez en las imágenes, Carlos García, Nodi 13.